Claro que esta por ciento revienta el puente Claro No cuente Mi casco estará ahí Se le lleva uno de la procesión Aquí hay que avanzar, hay que abrirlo Si nos colocamos aca No Ponte el costado Queda el espacio Luchito, Luchito Ando para que prevente la bombarda Vamos a ver Luchito Hay carbón para la parrilla Los padres están caerrando, no? Ponte el espacio Tampoco el espacio Ponte el espacio Ponte el espacio ¡Ascércate más, peluchito! ¡Ascércate más! ¿Dónde lo asusta, luchito? Sí, puede ser el centro, que le dé a uno de ellos. ¡Ascércate más! 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 ¡Ascércate más!